Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy sábado vamos a cantar un poquitito para Yao Yu. Vamos a cantar unas rezas de batuque. ¡Oh, oh, oh, nire que te! ¡Oh, kiki la bala de wo! ¡Oh, oh, nire que te! ¡Ire ye ye wo! ¡Ade wo! ¡Oh, oh, nire que te! ¡Oh, kiki la bala de wo! ¡Oh, oh, nire que te! ¡Atenise, ate wo wo! ¡Oh, ye ye ashe wara! ¡Oh, kilo min ashe bo un ololo ashe wara! ¡Atenise, ate wo wo! ¡Oh, ye ye ashe wara! ¡Oh, kilo min ashe bo un ololo ashe wara! ¡Ase wara, ashe wara! ¡Ase wara yer un fe! Babaiko filo tara, babaiko ye ye. Abaiko un godo, babaiko ye ye. E mi osun talabo, babaiko ye ye. Abaiko un godo, babaiko ye ye. E mi osun talabo, babaiko ye ye. E ye ye, mire humo siro, mire bababashoro. Panda, mire re, panda, mire bababashoro. E mu lo ashe konibayin, amu a loro iwa ye. Amu a loro ye, loro ye. ¡Ay, doko, babá mi xoro! ¡Yeloro, ye! ¡Ay, doko, babá mi xoro! ¡Amo a gozunji bekar ibere malarun! ¡Ay, doko, babá mi xoro! ¡Ay, doko, babá mi xoro! Oh, yo soy la mío, oh, yeah, oh, yo soy la mío, oh, yeah, oh, yo soy la más un quín que, oh, yo soy la mío, oh, yeah, yeah. Oh, yo soy la mío, oh, yeah, 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 oh, yeah oh shum yo da, yeyeo shum yeyeo shum yeyeo shum yeyeo shum yeyeo shum yeyeo shum yeyee besale yee bomore wo yeye besale Ola Na, oh shum de Ola Na yeyee besale wo obo ore Osun panda, e guasire loya. Osun demon, e guasire loya. Osun idoko, e guasire loya. Osun larin funke, e guasire loya. Ye ye go, ye migo, e guasire loya. Ibero osun, goro ye ye manshan. Ibero osun, e guasire loya. Ibero osun, goro ye ye manshan. Ibero osun, e guasire loya. Ibero osun, e guasire loya. Osun, e guasire loya. Osun.